No hay caos, hay armonía. No hay caos, hay armonía. No hay caos, hay armonía. No hay caos. Que Tommy saca las barras letales. Deberían agacharse. Recalibren sus instintos asesinos. Solo están a mitad de camino. Continuamos. No hay caos. No hay caos. No hay caos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren a estos tipos! ¡Ese es el precio del éxito! ¡Al final no somos tan blandos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien? ¿Todo bien? Raposo o no, nadie pone el gran final como Lando Calrissian. Palpatine cierra el encuentro con la clase de diplomacia firme por la que se hizo famoso. Palpatine cierra el encuentro con la clase de diplomacia firme con la clase de diplomacia firme. ¡Gracias por ver el video!